Por ejemplo, yo vivo de alquiler porque entre otras cosas no quiero pedir una hipoteca, o sea, soy en ese sentido un ciudadano bastante reflexivo con mis acciones sabiendo a quién le estoy dando cuotas de poder o no, desde el momento tan pequeñito y personal como decidir si vivo de alquiler o le pido dinero prestado a un banco hasta el momento en el que voy a votar. Y en ese sentido no solo valoro si pueden estar manejados por un banco o no, se valora muchas otras cosas.